¡Qué delicia escuchar al maestro Elías Torres! Si pueden, bueno, no si pueden, es una obligación volver a ver este programa y es una obligación de yo de volver a traerlo, porque merece que lo volvamos a escuchar y a Diana Elisa Negrete también en este programa Encanto de Mujeres, celebrando el mes de la mujer aquí en DGSTV y bueno, pues vamos a continuar con nuestra programación, hoy les tenemos una sorpresa, vamos a adelantar nuestro programa Nutrete con la doctora Karina Cabal, hola, el martes. ¿Cómo están el martes? Muy contenta de estar aquí con ustedes. Pues qué bueno Karina, porque la verdad es que este programa ha tenido muchísimo interés en nuestros alumnos, en nuestros maestros, porque creo que es una necesidad tener información. Exactamente, yo creo que entre más vas conociendo los trastornos de salud que hay, es mucho más fácil abordarlos, comprenderlos y no sentirte mal cuando padeces alguno. Hay como un estigma, ¿no? Exacto. Este, de repente, ay, este, alguien es anorexico, uy, qué mal, ¿no? Pero no se trata de eso. No, no se trata de eso, en realidad, para quienes no saben, la anorexia es verdaderamente un problema muy, muy grave a nivel psicológico, incluso de las personas, un problema de aceptación con su fisonomía corporal. Problema de aceptación con su fisonomía corporal. Entonces, el origen de todos estos trastornos alimenticios no es físico. No empieza siendo físico, empieza siendo psicológico y de percepción. Después, con el tiempo y conforme va avanzando la enfermedad, se va convirtiendo en un trastorno ya orgánico. Así es, y estamos hablando, por ejemplo, de anorexia, bulimia, obesidad, que pueden desembocar en otras enfermedades, diabetes… Sí, los trastornos de la alimentación van, digamos, en los dos polos extremos de lo que debería ser el centro, que es estar bien alimentado y bien nutrido. Por un lado está el sobrepeso y la obesidad y por el otro está la anorexia, la bulimia y la avitaminosis, es decir, cuando una persona tiene carencia de vitaminas por no consumo. Esa no la conocía, Karina. ¿Es nueva? ¿Ya tiene tiempo? No, tiene muchísimo tiempo. De hecho, por ejemplo, el escorbuto, que era súper… Claro. Es por falta de vitamina C. Por los marineros, ¿no? Exactamente. Entonces, no, no, para nada es nuevo. Claro, en ese caso se daba, en la historia se daba, pues por asuntos de viajes tan prolongados y… No tenía vitamina C. …el estilo de vida, pero ahora se da por gente que no consume ciertas vitaminas por temor a subir de peso o por aversión a algún alimento o tienen osteopenia, que es falta de calcio en los huesos. Estamos a los 18, 19 años. Pero estamos hablando de estilos de vida. Exactamente. Que han cambiado con el transcurso de los años, ¿no? ¿Por qué hemos cambiado? ¿Qué rasgos caracterizan nuestra cultura alimentaria? Yo creo que, hablando estrictamente de los trastornos de desnutrición, anorexia y bulimia, hemos tenido un fuerte impacto sobre lo que es ahora la belleza, ¿no? Entonces, tú ves cualquier anuncio, cualquier revista, cualquier cosa y ves mujeres tallas XS, que es menos cero. ¿Existe el menos cero? Existe el menos cero. Y entonces, bueno, tú las ves como un estereotipo de belleza socialmente aceptado y por supuesto que las personas que no somos esa talla, nos sentimos en algún momento que estamos pasados de peso o que no estamos siendo lo que en su momento se considera hermoso o símbolo de belleza. Entonces, socialmente estamos abrumados con eso. Pero mi pregunta siempre ha sido, ¿pueden existir normal y saludablemente estas personas con estos estereotipos? No, ninguna persona que tenga menos de su peso ideal está correctamente alimentado o se considera sano. Todas esas personas tienen en algún momento fatiga excesiva, dolores de cabeza, trastornos renales, problemas gástricos, imagínate la cantidad de ayuno que hacen, problemas óseos, o sea, lo que no se ve, anemia, problemas óseos, deterioro en la cavidad oral, se les caen los dientes, ¿no? Y la verdad es que aparte de todo esto tenemos ahora una herramienta técnica que es el Photoshop, ¿no? Entonces, bueno, ahí tú ves mujeres perfectas, hombres perfectos que no existen en la vida real. Y entonces, claro, sobre todo en tu audiencia que es una edad bien vulnerable, tienen que entender que eso no es real. Las personas normales tenemos arrugas, tenemos poros, tenemos celulitis, tenemos llantitas, por mucho ejercicio que hagas, es algo que es parte del organismo, entonces dejar de comer no es igual a estar sano o estar bonito. ¿Qué sería lo perfecto entonces, hablando de salud y de nutrición? Cuando hablamos de que estés en un estado óptimo de salud, y ya no nada más voy a tocar la nutrición, sino hablar de lo psicológico, es estar en un equilibrio emocional correcto, saludablemente en todos tus aspectos, y no importa si eres bonito o feo, chaparro o alto, saludable en todos los aspectos y con una conducta hacia el exterior correcta. Y estamos hablando de un todo. De un todo. Mente, cuerpo, espíritu. Toda esa parte que también tenemos que fortalecer. Ahora, cuando tú, y sobre todo en los adolescentes o en los jóvenes, cuando tú empiezas a crear bullying, a crear discriminación, a señalar a alguien por su aspecto, entonces estás sin quererlo, a lo mejor, estás agrediéndolo y orillándolo a tomar decisiones equivocadas. Porque al niño le ponen el gordito del salón, o la flaca, o le ponen sobrenombres, etiquetan a las personas. Tiene que ver con el estereotipo que tenemos, ¿no? Exactamente. Eso luego provoca que las niñas, entonces, se metan a páginas de internet, porque aparte, tristemente, tengo que decirte que hay incluso tips para que aprendas a vomitar sin que tu familia se dé cuenta. Claro. Entonces, bueno, las niñas se meten, investigan todo esto, lo llevan a cabo en un afán de querer sentirse aceptadas en un núcleo. Y tampoco lo logran. No lo logran, deterioran su salud y, aparte, empiezan a deteriorar su autoestima. Que, bueno, la salud luego la podemos recuperar, pero el asunto psicológico queda afectado fuertemente. Por supuesto. ¿Qué tendríamos que hacer? A ver, vamos a pensar en nuestro auditorio, ¿no? Yo quiero ser como Barbie. Barbie ni existe, es una muñeca de plástico. Pero, bueno, fíjate que vi algunas notas periodísticas que alguien ya se preocupó por hacer una muñeca real. Normal. Con proporciones normales y totalmente diferente, ¿no? Exactamente. Primero tenemos que, yo le diría al auditorio así con total honestidad, uno, tienen que aprender a aceptarse como son. Podemos mejorar lo que no nos gusta, pero no se trata de transformarnos en alguien en quien no somos. Dos, tenemos que respetar a los demás. Por supuesto. Porque no importa qué características tengan, les voy a decir algo que es bien cierto, la belleza se termina, el interior es el que permanece. Entonces, están en un crecimiento totalmente en desarrollo, todavía ustedes no están formados como ya van a ser de grandes y están agrediendo a su cuerpo si toman decisiones equivocadas. Afectándolo. Exactamente. Ellos ni siquiera saben cómo van a ser a los 25 años, todavía. No, no. Y ya están ahorita agrediendo su organismo, ¿no? Metan a su cuerpo cosas saludables, esa es la solución. Metan a su cuerpo cosas saludables, comida saludable, de la mejor calidad, lo que se pueda. No necesitamos gastar tanto, los frijoles y las tortillas son saludables. El arrocito, el huevo. Hagan ejercicio en vez de estar echados en cama, viendo tele y jugando Xbox. Camina en lugar de… Fortalezcan su espíritu, la gente fuerte es capaz de enfrentar incluso a muchas otras personas que lo agredan emocionalmente. La gente que segura de sí misma, aunque la critiquen, sale adelante, toma lo mejor de la crítica y lo enfrenta. Perfecto. Duerman bien. Esas son las claves de la belleza para vivir 100 años. No se desvelen, por favor. Duerman bien. Y con el tiempo, si tú decides que algo de tu cuerpo no te gusta, trabaja en ello. Claro. Pero de la manera correcta. Hace ejercicio, busca ayuda, métete a un nutriólogo, busca alguna herramienta de las que son permitidas para mantenerte sano. ¿Cuáles son esas herramientas? Aprender a comer correctamente, no brincarse en ninguna comida, no realizar para nada ayunos prolongados, se los he dicho cientos de veces, no comer comida chatarra. Se vale un permisito, pero no todos los días. Por favor. Y cuiden todo su cuerpo, porque es el único que van a tener. No hay otro. No lo van a poder cambiar. Te lo acabas. Podrán cambiar de coche, de casa, de novio, de todo, pero ustedes no se pueden cambiar de cuerpo. Eso es bien importante, chicos. Entonces, den oportunidad también a que su organismo, ahorita que están en desarrollo total, crezca de manera sana, para que después puedan modificar todas las cosas que necesiten. Si yo soy adolescente, ya dejé de comer porque quiero estar delgada, o estoy comiendo en exceso porque me siento… Con hambre. Con hambre. Claro, les da muchísima hambre. ¿En qué punto es un foco rojo para decir, necesito ayuda? Cuando estoy más preocupada por cómo me veo que por cómo me siento. Es decir, puedo enfrentar que me duele la cabeza, puedo enfrentar que tengo hambre, puedo enfrentar la náusea, puedo enfrentar la gastritis, pero si veo que me preocupa más que mi amiguita es talla 5 y yo soy talla 7, tengo un gran problema. Ya no es un pequeño problema. Eso es un gran problema. Tengo un gran problema porque aparte, así como tú y yo y todas las personas somos únicas, también en la estructura corporal somos únicas. Claro. Entonces, si ustedes creen que las tallas a las que van ahora las tiendas que son talla 0, XS y no sé cuántas tallas más chicas, sepanse que esas tallas luego vienen de Europa, donde la gente mide 1,85 promedio y son muy esbeltos porque esa es su raza. Nosotros los latinos somos un poco más pequeños, somos curvilíneas las mujeres, los hombres un poquito más desarrollados de la musculatura. Entonces, buscan eso y encuentran unas tallas de este tamaño. Que nunca les van a quedar. Y se frustran. Por supuesto. No, hay que buscar lo que te quede bien. Y si es preciso arreglarlo con el modisto, sastre, lo que sea, lo arreglas. Y no, es más fácil arreglar tela que reducir tu consumo calórico o que estés tú sufriendo como en tu organismo. Claro. Es lo mejor. O estar apretada con la ropa porque no me queda y a fuerza. No puede ni respirar. Exactamente. O con la lonjita de fuera porque las extremas caderas me quedan más abajo, ¿no? Y voy a decir algo súper importante. Se vale eso de aceptarnos como somos, ¿no? Yo estoy completamente de acuerdo que a veces hay cosas que no nos gustan de nosotros. Pero tampoco se trata de estar en el dejamiento total. Es decir, pues así me quieren, pues yo así gordita me aceptan. Que sea bien pandas. No, no, tampoco. O sea, ninguno de los dos extremos. Hay que cuidarse. Hay que cuidar el único cuerpo que tienes. Claro. Debe estar lo mejor que se pueda. Así como cuidan su casa, así como cuidan su coche. A la mascota. Al perrito, etcétera. Bueno, así deberían de cuidar su organismo. Y va desde el cabello hasta la punta de los pies. Claro. Y entonces es muy importante que la gente sepa y los niños sepan que sí deben dejar que se desarrolle su cuerpo. Que tener anorexia y bulimia es una enfermedad. Es una enfermedad. Es un trastorno. Que no debe de darles pena. No está bien. No es normal. No es normal. No es normal ser exageradamente delgado. Lo que ustedes a lo mejor no les han dicho es que eso va a traer problemas de salud a mediano o largo plazo. Inclusive esterilidad. Muchos problemas que después no se pueden revertir. Exacto. Son definitivos. Muchos problemas que después no se pueden revertir. Que terminan internadas. Digo, quien tiene la posibilidad económica termina internada en un centro de rehabilitación. Y quien no, termina muerto. Termina muerto. El costo es la muerte. Exactamente. Estás haciendo a tu cuerpo que muera de inanición. O sea, lo que le pasa a la gente en África, que no tiene comida y muere de hambre, eso lo estás haciendo tú aún teniendo un abanico de opciones para buscar ayuda. Qué terrible. Qué terrible. Muy duro. Muy duro. Que nuestra cultura esté fomentando, ¿no? Tú bien lo dijiste, ¿no? Vemos a las actrices, vemos en las revistas, escuchamos todas estas noticias de vive delgado, ten menos de panza, no sé, todo esto. Y nos la creemos. Nos lo estamos metiendo todos los días. Exactamente, tú ves la entrega de los Óscares y ves mujeres con unas cinturas espectaculares. Tú no sabes que atrás de eso hay 15 o 20 cirugías plásticas que ya se hicieron, a lo mejor un mes antes están en unas dietas extremas para poder entrar en un vestidito pequeñito. O sea, no es todo como uno lo alcanza a mirar a través del televisor o de los medios de difusión. Yo no sé cómo tú lo veas, pero yo creo que ya ni estético se ve. Cuando a las mujeres se le marcan los huesos. Se le marcan los huesos. Exactamente. Ya no se les ve casi piel, ¿no? Yo creo que las mujeres tienen una estructura anatómica desarrollada especialmente por su función orgánica como mujeres. Así es, así es. Entonces, cuando la mujer empieza a tener cuerpo de hombre incluso. Claro. Que se ven andróginas. Claro. Que no tienen senos, no tienen caderas, son rectas. Yo diría a mi abuelita como lagartijas paradas. Eso ya es un problema. Por supuesto. Se vale ser delgado, esbelto se vale porque a lo mejor por estructura familiar lo tienes, ¿no? Si tu mamá es muy delgada, tu papá es muy delgado, seguramente tú traes una carga genética de delgades. Pero con forma, con forma de mujer, con forma de hombre, saludablemente. Exacto. Y comer bien, ya lo hemos platicado muchas veces, no se trata de comer mucho. Se trata de comer con calidad y en los horarios específicos. Entonces, no tengan temor de comer. El comer no los va a hacer engordar nada más. Coman bien y coman calidad. No le metan basura al cuerpo. Así es. Esa es la fórmula. Ya veremos, tenemos un programa dedicado a dietas. Exacto. Bueno, no nos va a resultar suficiente, pero ya veremos, sobre todo con las dietas, ¿verdad? Yo, tenemos por ahí comentarios. Ay, 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 aquí estoy, aquí estoy. Sí, Susi, tenemos comentarios. Déjame saludar a las escuelas, a la escuela 56, a la EST, a la 101, en la 107 está Ricardo, en la 22 está Sergio, en la 39 Lorena y la escuela 68. Muchas gracias por estar con nosotros. Sergio nos comenta, dice, cuidar nuestro cuerpo y atenderlo día con día, con alimentos saludables, horarios regulares para alimentarse, ejercitarse, dormir mínimo ocho horas y tener una actitud positiva en nuestros adolescentes. Entonces, será buena práctica para que un adolescente se desarrolle en buenas condiciones y la EST dice, excelente tema. Pues así es, nunca va a ser suficiente. No, nunca va a ser suficiente, pero mira, tocaron un punto súper importante. Si tú a un niño le empiezas a decir que es malo lo que hace, que está gordo, que está feo, va a llegar un punto en que cuando sea adulto, él va a estar seguro. Que está feo y que está gordo. Pero si tú, al contrario, le empiezas a enseñar los hábitos correctos y le dices que debe cuidar su cuerpo, que tiene que estar siempre pendiente de cómo, no nada más de cómo luce, sino de cómo se siente, de lo que ingresa a su organismo y todo. Él, cuando sea adulto, lo va a tener ya en un chip integrado como un hábito. Cuando tenga hijitos, va a replicar los hábitos que aprendió, los principios que aprendió. Entonces, el problema no es ahorita nada más hablar con los niños más pequeños, sino con las generaciones que están a punto de despegar a ser independientes, como este auditorio. Por supuesto. Es con ellos con los que tenemos que incidir. Ellos son los que son vulnerables muchas veces de grupos de mismos niños que los bulean, los avergüenzan, los hacen sentir incómodos. Y como están en una etapa, ¿tú sabes por qué se llama adolescencia? Porque adoleces de muchas cosas. Exactamente, porque estás transformándote y todo adolece. Entonces, a veces vemos niños que tienen la cabeza un poco más grande que el cuerpo y todo, sí están creciendo. Están en un proceso de crecimiento y no van a ser ya el estereotipo de la perfección. Aparte, todo va cambiando. Yo no sé si tú a lo mejor coincides conmigo, pero por ejemplo, en las pinturas que te gustan del siglo XVI, XVII, XVIII, las mujeres eran voluminosas, diría yo. Yo creo que yo sería una belleza en la que... Seríamos pero ni mandadas a ser. Entonces, bueno, ese era el estereotipo de belleza. Así es, así es. Después va cambiando. Ahorita ya llegamos a un punto en el que ser, te digo, medio andrógina, es el estereotipo de belleza. Y va a cambiar. Pero aparte, no lo vamos a conseguir por la vía saludable. Eso no va a pasar. Nunca, nunca, nunca. O sea, tache, no vamos a estar bien. No va a suceder. Van a terminar muy mal y con deterioro orgánico permanente. Entonces, es importante que sepan. A ti se te hace normal que llegue una persona de 20 años con dos fracturas de cadera porque tiene problemas en los huesos, porque no toma leche, porque engorda o porque no come queso. Qué barbaridad. Con prótesis en la cadera. No, para nada. Gente que ya no sale a la calle porque no se acepta como se mira en el espejo. Tiene una visión distorsionada de cómo es. Le dices que está delgada y ella se sigue viendo obesa. Qué terrible. Y es una batalla. Para ellos es una batalla interior. Hay una, hay un tratamiento que pueda revertir todo esto, anorexia, bulimia. Es un tratamiento multidisciplinario, por supuesto, porque déjame decirte que después de que las niñas o niños dejan de comer, porque antes nada más eran niñas, ahora es parejo, ¿eh? También los niños. Niños y niñas dejan de comer, someten a su organismo a tal estrés orgánico que el estómago empieza a plegarse o a replegarse, hacerse cada día más pequeño hasta el punto en el que rosa pared con pared. Y cuando tú les das alimento, ya no lo toleran. Por eso es tan importante que los vea el internista, tal vez el nutriólogo y el psicólogo. Tenemos más comentarios. Sí, claro. Se me va el tiempo cuando estamos contigo. Sí, Susi, la Escuela 75 nos dice, saludos, me gusta la forma en que la ponente habla del tema, ya que es importante enseñar desde la infancia y a todas las generaciones. Gracias por estos temas. Muchas gracias. Pues por eso ya nos la quedamos, ¿a quién dejes de ver? Sí, claro. Gracias, Karina. Y entonces, bueno, pues lo que es muy importante que ustedes le enseñen a los niños desde muy pequeños es el respeto hacia los demás, la aceptación del cuerpo y el trabajo duro para conseguir el cuerpo que quieres. Claro. O sea, no, tampoco va a ser fácil, ¿eh? No, porque ahora piensando mejor me hago una lipo, me pongo, es un bypass en el estómago. Y un día que ustedes quieran, platicamos de los riesgos de la cirugía plástica para que vean de verdad a lo que se somete la gente cuando se opera. Ese es un tema que hay que agregar. Es un tema muy importante. Claro. Pero lo vital es que la gente aprenda a que debe entender cómo comer, comer bien, comer sano, comer a sus horas. Pero no nada más es comer, es hago ejercicio, duermo bien y estoy bien mentalmente, manejo correctamente las emociones. Si alguien un día de pronto en el colegio te agrede, no significa o te dice gorda o te dice feo o te dice lo que sea. No va a ser una tragedia. No significa que te esté diciendo la verdad, significa que está tratando de herirte de alguna manera. Pero si tu autoestima es verdadera, tú vas a decir, no me interesa su comentario, yo estoy bien conmigo misma. Claro, claro, así debe ser. Así es como deberían reaccionar las muchachas y muchachitos que están ahorita en formación, claro. Y hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Y bueno, mamás y papás, es muy importante estar pendiente de sus hijos. Están en una edad en la que rápidamente buscan cómo llevar a cabo lo que quieren sin que el papá o la mamá se entere. Porque eso es una realidad. Son expertos. Quieren tener su independencia. Pero en la búsqueda de la independencia y de la identidad y de la aceptación y todo, a veces caen con gente inadecuada que les enseña trucos como estos que te digo, de cómo laxarte, de cómo pesar la comida, de qué sí puedes comer. Tiran el lunch que les da sus padres y se comen dos zanahorias, ¿no? Y esas cosas, infinidad de trucos lo hacen. Pero papás, esténse pendientes. Si sus hijos están bajando de peso de manera brusca, sin una causa aparente, no es normal. En ese momento, nosotros, si los muchachos creen que los doctores no nos damos cuenta cuando tienen anorexia o bulimia, están equivocados. El doctor lo detecta inmediatamente. Lo sabe. Para vomitar, usan este dedo. Siempre, porque es el dedo que podemos manejar correctamente. Ok. Lo meten y lo introducen para generar el arqueo y vomitar. Este dedo, conforme está sobreexpuesto al ácido del estómago, se empieza a deteriorar y empieza a tener grietas. Wow. Llagas. Ahí está la primera señal. Aunque ellas no se den cuenta. Ellos no lo ven, pero tú ves el dedo en una lupa, perfectamente sabes por qué lo está haciendo. Y luego la garganta está constantemente irritada porque pasa el ácido constantemente a través de la garganta y no debería de estar ahí. Claro. Tienen infecciones repetitivas de amígdalas porque quedan restos de alimento sin que se den cuenta, pegados en las amígdalas. Los dientes también salen afectados. Entonces, claro que nos damos cuenta. Y en lugar de verse realmente bonitas, se ven enfermas. Se ven enfermas. Es una delgadez de enfermedad. Claro. Ajá. Y los hombres también. Una delgadez de enfermedad. Y la ropa, bueno, insisto mucho en este asunto de la ropa, porque la moda nos está también orillando a esto, ¿no? Vemos, híjole, los maniquís y las modelos. Sí, ¿no? Talladas. No, y que wow, se ven bien bonitas, ¿no? Y bueno, ustedes saben que la cámara nos engorda 10 kilos. O sea, no somos como nos vemos ahorita. Somos mucho más delgades. Entonces, imagínate, si en la cámara se ven delgadísimas. No, tú las ves y ves unas piernas de este tamaño. Así es. O sea, con una fragilidad en su estructura. Parece que se van a romper. Imagínate nada más. Es terrible. Sí, la gente que trabaja en televisión y eso, pues siempre está sometido a un riguroso. Es más, tengo conocidos que les dicen, si no te operas esto, no te pones implantes de esto, te quitamos el trabajo. Sí, claro. Pero bueno, es parte de tu decisión, voltear y decir, ¿sabes qué? Definitivamente yo no me voy a exponer a eso. No quiero eso para mí. No quiero esto para mi vida. Exacto. Así es. Pues qué interesante, Karina. ¿Cómo vamos allá? Tenemos más chat. Adelante. Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Ya ves que me hago bolas. Esa por lo menos tiene las manos en las teclas, yo en todos lados. Muy bien, Joy. Nos comenta la escuela, la 75, ya dije, el saludo, la escuela 22. Sergio, alguna vez escuché a un médico que decía que la leche en la edad adulta no sirve de nada en cuestiones nutrimentales. Esto es cierto. De la escuela 113, Esaú dice, el cuerpo refleja nuestra alimentación. Eso de somos lo que comemos es verdad. Eso es bien cierto. Entonces, ustedes deciden si son saludables o son rápidos, este, hipercalóricos y fáciles. O sea, no ustedes deciden. Muy bien. No, aquí el asunto que, hablando de la leche, no significa que no la aprovechemos de la, como alimento en realidad. Pero en la etapa de formación, en la etapa escolar y todavía la adolescencia, pues el calcio y todas las proteínas y nutrientes de la leche se absorben con mucha más intensidad porque es algo que necesitamos para el crecimiento. Conforme vamos en la edad adulta, nos ayuda al mantenimiento y se vuelve muy diferente la necesidad. Claro. Una cosa es para poder crecer y elevar nuestra estructura ósea, las grasas y todo, y otra es para mantenernos estables y no tener problemas óseos en la edad adulta. Sigamos tomando leche. Tampoco se vale las mamás que a sus hijos nada más los alimentan de leche. Dijimos que parte de la dieta era variada. Así es. Porque hay niñitos chiquitos que viven de leche. No, no, no. No, no, no. Ya tienen dos años y siguen tomando leche. Y siguen viviendo de leche. Si no, por favor, van a ir al kinder a darle el lunch. No hagan eso. No. No, para nada. Muy bien, mi querida Joy. ¿Cómo andamos de tiempo? ¿Podemos? Sí, tenemos todavía un poquito. Porque quiero comentar contigo otro aspecto. ¿Cómo como profesores, tenemos muchos en el público, podemos ayudar a los chicos? Dijiste tú, empiezan a adelgazar mucho. Ese es un síntoma, ¿no? O a lo mejor algún chico empieza, lo vemos comer mucho, ¿no? No, significa que hay un problema emocional. Exacto. Casi siempre tienen problemas de aceptación o trastornos en el entorno familiar. La gente muchas veces puede estar obesa, porque come por ansiedad, porque calma su estrés a través de la comida, porque al sentirse solo prefiere comer algo. Se sabe gordito, empieza una dieta, dos, tres días la rompe y entonces pues ya de pura depresión se echa un bote de helado. Pues claro. Entonces no es normal, la gente normal. Ya les dije, no hay flaco sano ni gordito feliz. Apréndanselo, ¿eh? No hay flaco sano ni gordito feliz. La gente normal tiene asuntos que debe enfrentar, pero no a través ni de la supresión de la comida ni del alimento en abundancia. Claro. Es muy importante entonces como maestros que ustedes observen, una persona que deja de comer se vuelve irritable, siempre le duele la cabeza, se enferman de todo porque su sistema inmune está deteriorado. Por supuesto. Ya les dije que se enferman de la garganta constantemente, se ausentan por eso, tienen infecciones de vías urinarias. Wow. Porque ni agua consumen. Ajá. Y la gente obesa, bueno, pues empieza a subir de peso, se empieza a sentir triste, todo el tiempo tiene sueño, están cansados, se agitan a la hora de caminar y entonces son como los lados que debemos de cuidar. Hay que hablar con los padres, o sea, definitivamente cuando un niño, digo, la mayoría tiene un servicio por lo menos médico básico. Así es. Le toma su índice de masa corporal y se encuentra muy por arriba de la grasa que debe de tener, hay que hablar con la madre o el padre, en su caso, porque podrían ser separados, ¿no? Sí, claro, claro. Y hablar claramente con ellos de que no es que lo estén discriminando, separando, es estamos poniendo atención, dejamos de preocuparnos para ocuparnos del caso. Claro. Y por el otro lado, cuando estás viendo gente que está baja de su talla y su peso, también hay que hablar con los padres para decir, algo no anda bien y necesita poner atención. Hay gente que se tiene que sentar a comer con sus hijos para ver que se termine en todo, hacer sobremesas para esperar a que no vomiten y se pueda absorber el alimento. Wow. ¿Qué detalles? Hay niñas y niños que van a los centros comerciales con sus amigos, se dan sus atracones de pizza, alitas de pollo y todo lo grasosísimo, en una de esas dicen voy al baño y todo lo descomen literalmente y entonces, bueno, vuelven a comer y entonces la gente les dice, oye, pero tú comes muchísimo y no engordas y ellas felices, ¿no? ¿Existen estas personas que comen mucho y no engordan? Sí, claro, hay gente que tiene el metabolismo muy acelerado, muy acelerado, hay gente que come muy bien y tiene un metabolismo muy rápido, se vale, ser delgado normalmente se vale. ¿Estoy sano? Estoy sano, porque cuando me pesan y me miden, tengo proporción entre lo que debo de tener de grasa, de músculo y de hueso, entonces sí hay gente, y hay gente que tiene el metabolismo muy lento y esa gente luego deja de comer y eso lo vuelve peor. El metabolismo lento y dejar de comer es la combinación fatal, igualito a obesidad, así, igualito a obesidad, es una combinación letal. Bueno, pues quisiéramos seguir platicando contigo, pero se nos acaba el tiempo. Yo sé. Tenemos más programas en dos semanas, vamos a hablar, vamos a seguir hablando sobre estos trastornos alimenticios. Es más, sería muy bueno que si tienen alguna duda la escriban, para que entonces sobre el mismo programa vayamos hablando sobre las dudas. Y pues si es anónimo, no importa, si tienen algún problema, pues exprésenlos en el momento. Así es. Pues ahí está nuestro correo electrónico de gestv.gmail.com, en Facebook también, nuestro Facebook de GEST Media. Y como dice Karina, no es necesario que digan su nombre. Claro. Pueden hacerlo de manera anónima preguntas y Karina con todo gusto nos va a responder. Encantada de la vida. Muchas gracias, Karina. No, gracias a ustedes por recibirme, siempre es un gusto. Muchas gracias y nosotros pues ya nos vamos. Ahora sí nos despedimos el día de hoy, mucho trabajo, muchos programas, pero siempre con todo el cariño para todos ustedes. Mi nombre es Susana Argueta, gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana desde tempranito. Que tengan excelente tarde. Hasta mañana. Chao. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!